James Wiseman, tras perderse el inicio de la temporada a causa de protocolos COVID, nos dejó alucinados con su versatilidad, capacidad de tiro y básicamente su nivel de juego en general. Pero poco tiempo más tarde, se lesiona. Y hasta el momento de la creación de este vídeo, ha estado jugando interrumpidamente desde entonces. Luego está el caso de la Melo, que ha revolucionado el estándar de los rookies, chapándonos la boca a los que dudábamos de él. Y pum, en cuestión de días, perdemos al que estaba casi asegurado como rookie del año, a causa de otra lesión. Lo que hace de Anthony Edwards, el último superviviente del top 3 del draft de este año. Un superatleta con una confianza en sí mismo descomunal que, en mi opinión, ha pasado demasiado desapercibido últimamente. Pero, independientemente de quién sea el favorito para ganar el rookie del año, independientemente de los números que promedian, independientemente de todo eso, ¿quién es el mejor jugador a día de hoy de estos tres? Para resolver esta pregunta, los analizaremos por estas cinco categorías de juego. Tiro, defensa, IQ, manejo de balón y rebote. Tengamos en cuenta que estamos comparando peras con manzanas, porque estos tres jugadores juegan en tres posiciones diferentes entre ellos. Pero bueno, vamos a intentarlo hacer lo más justo posible. Empezaremos con el tiro, que a pesar de que es una habilidad que a los rookies les cuesta ser eficientes, su importancia en el juego es vital a día de hoy. Si comparamos los registros de distribución de cantidad de tiros por cada zona de la pista, es cuando resulta muy evidente la complejidad de determinar realmente quién es mejor en este aspecto, ya que, por ejemplo, James Wiseman tiene la gran mayoría de sus intentos registrados dentro de la pintura. Pero es por ese mismo motivo por el que lo voy a descartar. Sé que viene con la posición, pero no puede decir que es mejor tirador que los demás, porque intentan muchísimos más tiros. Mientras él tan solo intenta un triple por partido, anotando 35% de ellos, no nos podemos esperar la misma eficiencia de la Melobol o Edwards, intentando 5'3 y 6'8 respectivamente. Es que es imposible. De hecho, este apartado, y contra todo pronóstico de lo que yo pensaba a principio de temporada, creo que se lo voy a dar a la Melobol. Escuchadme. Puede que haya tenido noches de 0 puntos, de no meter nada que no sean bantejas. Vamos, que han habido noches que no era su día. Punto. Pero su registro no es solo muchísimo más diverso que el de Anthony Edwards, sino que además, su porcentaje de eficiencia aplasta al seleccionado número 1 del draft. Mientras Vol promedia un 37,5 de acierto desde el triple, cosa que es superior al average de la liga, Edwards se queda corto en el 31%, siendo este bastante menor que el estándar NBA. O sea, además, que la Melo tiene un 45% de acierto en tiros de campo, mientras que el jugador de Minnesota obtiene un 38,6. Hablemos de la defensa porque vaya tela. Sé que uno de los tres va a tener que ser elegido, pero quiero dejar constancia que ninguno de ellos se libra de ser un mal defensor. En mi opinión, porque cometen errores garrafales. Tampoco los culpo al 100%, porque viendo a los jugadores jóvenes como Luka, Trey Young, Zion Williamson, etc., vemos que los equipos no exigen de este apartado para que te den las riendas de la franquicia. Anthony Edwards, por ejemplo, tiene el peor porcentaje de Winsher defensivo con un 0,7, cosa que hay que poner en contexto, porque su equipo está en la posición 26 de 30 en defensa, que no le ayuda, pero tiene fallos garrafales, como esta jugada que se olvida de su asignación completamente. Pero ojo, porque los otros dos no se quedan para nada cortos. A pesar de que tenga un peor Winsher defensivo que la Melo Ball, su impacto en la pintura lo hace más relevante defensivamente que los otros dos. Con un tapón por partido y 4,5 rebotes defensivos muestra su valor. Además, y este para mí es el argumento que más peso tiene, es que es el que ha mejorado más de los tres desde que empezó hasta ahora. Supongo que tener como compañero y tutor a Dremont Green también ayuda bastante. Habiendo hablado de la defensa y del tiro, quiero hablar ahora del IQ. Creo que vamos a estar todos de acuerdo que la Melo es el claro y merecedor ganador. Bajo mi punto de vista, aquí no hay discusión. No sé si vosotros tendréis una opinión diferente, dejármelo sobre en los comentarios, pero yo creo que aquí todo el mundo estará de acuerdo. El Amelo es el más listo en pista de estos tres. En la sección de dribbling, James Weisman, por ejemplo, ha sorprendido a muchísima gente en este aspecto. Que tu pivot pueda subir el balón después de un tapón, que no se la roben y terminar con calidad, es un arma tan peligrosa. Y teniendo en cuenta las posiciones, la envergadura y todos estos factores, En mi baremo pondría al Rookie de los Warriors por encima de Edwards en este tipo de habilidades. Evidentemente, Ant-Man es más hábil que Weisman, pero el factor altura de posición y movilidad sobre todo, personalmente, me hacen darle esta pequeña prioridad a Weisman. Ojo, porque Edwards no es que sea malo botando el balón, pero creo que más que creativo, se aprovecha de su explosividad y superioridad en el arranque, no tanto en la técnica del bote. A pesar de todo esto, para mí, también sigue bastante claro que la Melo Ball debería llevarse esta sección. Es el más técnico y más original. Entiendo que no sea justo por las posiciones, pero el nivel de Ball contra los otros dos es bastante más avanzado. Donde creo que está mucho más reñido es en los rebotes. Edwards es el que promedia menos por partido, pero Weisman y Ball ambos tienen el mismo promedio, aunque roles muy diferentes. Weisman debe recolectar los rebotes ante jugadores mucho más altos y fuertes, que no la Melo. Pero el mero hecho de que promedien la misma cantidad cuando uno es parte de su rol y el otro es simplemente un añadido, eso sí que es un fuera de serie para mí. Los instintos, en mi opinión, están mucho más desarrollados los de Ball que no los de Weisman, así que es otro punto a favor para el base de los Hornets y para mí el argumento final para otorgarle esta categoría. Supongo que después de ver estos argumentos está bastante claro que actualmente el mejor jugador de todos es Ball. Pero quiero ir un paso más allá. ¿Quién creéis vosotros que tiene más potencial, más futuro en esta liga? A Anthony Edwards lo veo dentro de unos años como un posible Bradley Bill. Una vez consiga ser eficiente con sus tiros, pula su mecánica, pero siga conservando su confianza y electricidad, creo que es bastante realista que Edwards se convierta en una máquina de anotar. ¿Pero qué hay de la Melo y de Weisman? Para mí, el pequeño de los Ball me recuerda a la versión moderna de Magic Johnson, salvando las distancias de su carrera, evidentemente, pero tiene el potencial de ser un jugador icónico. Necesita pulir el tiro, evidentemente, pero apunta maneras. Y Weisman, ¡buah! Este para mí es la mejor inversión. Si es capaz de mantenerse sano, evidentemente. Con una agilidad un poco inferior a la de Giannis, pero super top igualmente, con una manita que ya le gustaría al griego, y con una franquicia y compañeros legendarios para este juego de baloncesto, tengo muchísimo hype para este talento de los Warriors. Creo que su defensa en el pick and roll debe mejorar sí o sí, porque actualmente le sacan ventaja en la mayoría de sus ocasiones. Su selección de tiro también tiene margen de mejora, pero en general, y muy a pesar de los otros dos jugadores que creo que tienen muchísimo futuro, yo apostaría por Weisman porque su superpotencial es exagerado. ¿Y vosotros? ¿Por quién apostaríais? Dejádmelo saber en los comentarios. Espero que hayáis disfrutado del vídeo de hoy. Suscríbanos al canal si aún no lo estáis, dadle like si os ha gustado, y como siempre, nos vemos en la próxima. ¡Adiós!